Universitario, hinchas realizan banderazo en el momento más crítico de la pandemia. Hinchas de universitario de deportes, se hicieron presente en los alrededores del Estadio Nacional y armaron un banderazo, a pesar del duro momento que atraviesa el país a causa del coronavirus. El Perú es uno de los países que más fue afectado por la propagación del coronavirus y a pesar de ello, hinchas de universitario de deportes decidieron hacer un banderazo previo al duelo de los cremas, ante Cantolao por el reinicio de la Liga 1. Este accionar consiste en juntarse un buen grupo de gente y alentar a un equipo de forma masiva, lo cual actualmente puede llegar a ser muy riesgoso para los involucrados. En imágenes se puede apreciar a los hinchas siguiendo al bus que traslada al plantel de universitario, hasta el Estadio Nacional, realizando cánticos y con bengalas encendidas en las manos. Ni el resguardo policial de la zona impidió que esta acción se pueda llevar a cabo. Cabe mencionar que Universitario de Deportes, se ubica en la casilla 4 con 12 unidades, mientras que Cantonao se encuentra octavo con nueve puntos.